Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par es el Colacao, desayuno y merienda, es el Colacao, desayuno y merienda ideal Colacao, Colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores si lo toma el ciclista se hace la moda en la pista y si es el boxeador golpea que es un primor es el Colacao, desayuno y merienda, es el Colacao, desayuno y merienda ideal Colacao, Colacao